Siento un vacío en el alma, tengo una pena que mata Estoy sufriendo por tu amor Casi llorar ya no puedo, mis labios ya no sonríen A falta de tu cariño, mi vida se va apagando ¿Por qué pues me acostumbraste a tus caricias y besos? Sabiendo que eras ajena, un corazón ocupado Música Como quieras que te olvide, eso va a ser imposible Estoy sufriendo por tu amor Música Tú misma me acostumbraste a tus caricias y besos Como quieras que te olvide, si eres todo lo que tengo Música Tengo los ojos nublados de tanto llorar El corazón destrozado de tanto sufrir Para que me acostumbraste a tu gran amor Sabiendo que eras ajena, prohibido amor Tengo los ojos nublados de tanto llorar El corazón destrozado de tanto sufrir Para que me acostumbraste a tu gran amor Sabiendo que eras ajena, prohibido amor Música 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 Música